La campaña ha puesto una carpa en la plaza de Nación, que es la plaza justo enfrente de la ONU, una plaza muy simbólica. Y esta carpa ocupa la plaza de la ONU y al mismo tiempo ha incidido adentro en las negociaciones por un tratado aquí en la ONU. Y este estar como un espejo, lo que hacíamos afuera y lo que hacíamos aquí adentro ha sido muy potente para dar claridad al mensaje que pasamos. Entonces el trabajo de ahora hacia adelante, sobre todo a partir del proceso del Tratado de los Pueblos, es justamente diseminar este mensaje y traer los aportes de aquellos que más sufren directamente las violaciones de las transnacionales. Pensamos que ha sido un éxito el hecho de que la carpa estuvo ahí enviando un mensaje muy potente de que estamos vigilantes a este proceso. La gente que vino afuera y que pasaba afuera antes de entrar en la ONU y que comentaba aquí adentro que estaba ahí la carpa y que estaban ahí movimientos hablando, fue muy importante desde Estados miembros que estaban presentes en el Consejo hasta panelistas y entonces que hablaron directamente sobre eso en el Consejo. Lo que hacemos aquí adentro viene desde un proceso popular que se hace en las plazas del mundo y la plaza aquí enfrente justamente era un símbolo de lo que es este proceso de construir desde los pueblos este mensaje. Pacharo amigo que vas voando, tráeme una rama de contrabando, búscame sempre no meu camiño, máis ten cuidado, Pacharo amigo que van os corvos ben ofendidos. Música Música Música